Soy Quique León, he trabajado en Guinea Ecuatorial, tanto en Malabu como en Bata, en el sector de cultura, con los centros culturales que España tiene allí, y en la década de los 90, durante 12 años. Las circunstancias, un poco el deseo de aventura, de cambiar de país, de actividad, y luego lo que pasa es que ya sobre el terreno entras en otra dinámica. Pero yo creo que el impulso primero fue el de aventura. Me llamó muchísimo la atención el llegar a un país donde apenas había mucha falta de luz y que debajo de cada bombilla o de cada luz pública había un niño leyendo o estudiando, más que nada.